Bueno, aquí con el Firo que nada más no se quiere acercar, miren, ¿ya lo vieron? Aquí está, está ahí y le da pena. Dice, hoy no quiero hacer videos, ¿verdad, Firo? Ven, tengo que platicar contigo, ven, 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 ven aquí, ven, tengo que platicar contigo. Algo, algo muy importante. Ven, 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 no te he dicho algo muy importante, ven, ven para acá. Bueno, te voy a decir desde ahí, mira, Facebook no nos aceptó nuestra monetización. Ah, dice eso, sí me interesa. Dice, ¿cómo? ¿Sí, tú crees? Mira, a ver, vamos a platicar. Facebook no nos aceptó monetización. ¿Por qué? Porque yo no salía casi. Bueno, y tú tampoco. Pero tenemos que cuidar cuando, con tus partes nobles que no salgan, ¿va? Entonces, ¿cuánto te grabemos? Cuando te grabemos, ay, no, eso no le gustó. Ves que la otra vez saliste con tu, con tu, con un video donde estás todo así echado y se ven tus partes nobles. Entonces, tuve que eliminar ese video. Entonces, ahorita tenemos para ver si nos vuelve a, o nos aceptan la monetización. Ay, ya no le gustó. Dice, ay, yo para, para esas cosas, no, como que no sé, no le gustó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Firo, ¿dónde te metiste? Y a fuerza tiene que salir mi, mi rostro, mira. Aquí, ahí estás, aquí. Ah, entonces, mira, aquí nada más me queda, tengo, tengo, ¿cuánto tiempo? Un mes y medio para estar aquí. Pero, a él nada más le importa comer. Dice, ¿no hay comida? Dime, dice que no. Dice, dime si va a haber comida, sí o no. Sí va a haber comida. Nada más que necesito que me ayudes, Firo. ¿Sí? ¿O no? Lady Tortilla, te hablo, ven. Ven, ven para acá. Ven para acá. Ándale. Le da pena. No, pues así como. Miren, ahí está el otro influencer. Este, aquí todos descansando. Todo el equipo descansando. El equipo de influencers. Ven, ¿tú? O es porque es sábado. O domingo. O qué día es hoy. Ven, te tengo que platicar algo. Ven. ¿No? Bueno, entonces el punto ese que necesitamos trabajar el doble, triple o mucho más. ¿Para qué? Porque ya nada más me queda un mes y medio aquí. Ay, Dios. Dijo trabajar. O yo trabajar. Y dice, no, yo aquí no. Yo nada más soy el influencer. El vecino que viene a comer aquí. Pues ya ni modos. Y así está el clima hoy, miren. Está hermoso. Nada más que lo malo es que tengo que salir yo. Porque, miren. Pues ya, ni modos. Aquí ando. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que en mes y medio Firu tenga este, se le deje su comida. ¿Por qué no me lo voy a poder llevar? Saben que él no es mi perro. Él es el vecino. Pero, pues, no quiero que como paseo le hace un, un, hace un año. Bueno, hace un medio año que llegamos aquí otra vez. Este, que llegamos y estaba bien flaquito. Entonces, ahorita nos vamos a poner a trabajar con Firu. Para tener, dejarle sus croquetas y todo listo. Le dejamos al vecino las croquetas y que se las vaya dando así por seis meses. Entonces, díganme cuántos, cuántos bultos de croquetas se necesitan para que él tenga de comer seis meses. Él es un trabón. Entonces, para necesitar, no lo sé. Pero bueno, yo estoy pensando, bueno, que los vecinos, pues, le vayan dando entre comida y así. Pero no sé si les den. Pero bueno, su croqueta, pues, sí, estoy pensando unos dos o tres. Este, porque, pues, también, o bueno, más bien necesito juntar para que tenga más, ¿no? Esperemos. Este, pues, sí, pero, pues, por lo menos dos o tres, dos bultos de croquetas dejar. Entonces, hay que trabajar. ¿Va? Entonces, pero ya se fue. Como es de trabajar, está igual que los de aquí. Si es de trabajar, no, no, no trabaja. Entonces, si es de trabajar, pues, nada más, ¿no? Pero así. Pero si es de comida, ¿verdad que sí, Firu? Tus tortillas, Firu. Firulais. Firulais. Te voy a dar tus tortillas. Tu comida. Ay, ay, yo, a ver, ni entiende todavía de comida. Nada más sabe que si abro la ventana es porque hay comida. Pero como ahorita es de trabajo, ni le importó. Pues bueno. Pero bueno, así están las cosas. Las quería platicar con Firu, pero no se deja. Entonces, pues, ni modos. Así está el asunto. Nos vemos. Bye.